Estamos en el backstage, el famoso backstage de La Voz Argentina, lo que todos ustedes quieren ver. Por fin nos metimos, nos acompaña la señal, nos acompaña todos los coaches. En este caso, principalmente, vamos a agarrar... ¿A qué team me encuentro? Maurriqui, el equipo ganador, el equipo ganador de esta temporada de La Voz, y tu equipo favorito. ¿Quién dijo? ¡Pah! Te vale que se tenga un equipo ahorita. No, es un gran equipo. ¡Vená! No, es verdad que es el equipo ganador de La Voz. Chau, chau, querida, chau. ¿Se puede espiar algún camarín, alguna cosita, me acompaña? Porque yo sé que allá está... El mío es re aburrido. ¿Sí? ¿El mío qué? Es divertido. El mío no es que tiene... Ayer nos encontramos a Mago ahí. Bueno, no, ahorita no hay nada en mi camarín. A ver, vamos a ver. Bienvenidos, señoras y señores, a Camarín. Adelante, por favor. Hay olor a pollo. ¿Acá se almorzó? Pollito con limón, algo así puede ser. No, no. ¿Pasa mucho tiempo en el camarín? No tiene arreglo. Me gustaría seguir espiando y me gustaría que seas como el promotor de eso, para que yo no la ligue. Porque a mí siempre me retan, me regañan, como dicen ustedes. Entonces, si vos me ayudás... ¿Qué haces, Ricky? Yo no me quiero acercar. ¿Quién está por ahí? Ah, no, no, por favor, no, no. Montaner en interiores, no. Estamos haciendo una investigación... Necesitan una investigación de camarines, por tu hijo. Es un censo. ¿Qué es el censo? Viene a ser un censo. Bueno, pasen. Yo no me atrevo a entrar, ¿sí? Permiso. Bueno, pero mirá, hay rico aroma, hay rico perfume acá. Esto no huele a pollo. Esto no huele a pollo. Muy lindo tu camarín. Sole, estamos haciendo... Este es el censo de camarines de la voz argentina. ¿Qué es el censo de camarines? ¿Qué es? Ah, para ver si estamos acá. Exacto, pasar a investigar. El censo del camarino no es lo mismo que el sexo de camarines. Es perfecto, te entendí perfecto, sí. Acá también hay rico aroma. ¿Hay rico aroma? No, porque... Dice que mi abuela pollo. Te amo. Viste pollo. Claro. Yo comí palta con... No, yo no con palta. Con unas tostaditas con palta. Huevo, que huele a huevo y a palta. Chévere. Pará, y no sé si tengo los dientes limpios. Está perfecto. ¿Qué listas de la Sole de Spotify? Las listas de Sole. Eh, 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 eh. Ay, me encanta. Yo quiero ver el cabrón de la Sole, ¿verdad? Llega el sábado y seguro yo me rajo. Este está en mi disco, en el último. Ay, sí. Con esta nos vamos de los shows siempre. Tina. ¿Estás hablando de shows? El 9. El 9 de octubre. No se olviden el Movistar Arena. Pensando en lo que dijiste, yo no me voy a morir. Me voy para el chingui, chingui. Chicas, las voy a dejar. Fue un placer. Fíjate que volvemos bien. Lo dejo a los chicos, lo dejo a los chicos. Le mando un beso. Me quedo acá bailando la... El que tiene toda la fiesta. Acordate. No se olviden. ¡Gracias!